Ay, chiquita, 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 chiquita El cuanteto tiene mucho ajiste, por eso mamita Este tema, no, me parece que este tema lo puedo poner porque me parece que no queda bien Bueno, pero bueno, está bien No, no, lo saco, lo saco, me parece que lo voy a sacar, lo saco, lo saco Bueno, estas fotos son personas, hombres, mujeres, pequeños, grandes, jóvenes, y tan solo son fotos que encierran momentos que no se olvidan jamás, porque van a ver sonrisas, porque van a ver que hay gozo. Estas son las fotos de una familia, de mi familia, un pedazo de historia que va a quedar registrada en un simple video, que con todo mi amor se hice para ustedes, y bueno, los quiero mucho. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar, dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar, dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar, hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Ya te digo que dar es dar, dar y amar, mira, nene, hace lo fácil, dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 no cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da Dar es dar, dar y amar, gracias nena por tu vida una vez más Dar es dar, dar lo que tengo todo me da Da, 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 no cuento el vuelto siempre es de más Da, 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 es tarde menos o es tarde más Da, 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 cielo o infierno lo mismo da Da, 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 dar Dar es dar, dar es dar, dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás Cuenta esta vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!